Ayer veíamos ya a la primera presidenta de México, también veíamos ahí en la Cámara de Diputados a una mujer presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y a una mujer también presidenta en el caso del Poder Judicial. Quisiera preguntarle, por un lado, cómo se va a definir la relación que se tendrá con los dos poderes del Estado, al mando están mujeres en específico y en especial, y también este tema de, bueno, seguramente la insistencia en torno a cómo se observa que se podrá ir desahogando la aplicación de la reforma judicial, que pues ya es un hecho, pero que pudiera tener a lo mejor algunas trabas por recursos legales que se estén presentando, sobre todo por la interpretación que pueda tener el INE en esta organización. Y bueno, también aprovechando, preguntar cómo recibe la relación que se tiene con Estados Unidos, si bien diplomáticamente pues pudiera ser estable, comercialmente lo es, porque son los principales, México es principal socio, pero sobre todo en las presiones que se están teniendo en torno a, en un principio, bueno, más que presiones, opiniones en torno a la reforma del Poder Judicial, pero también en torno a otros temas que se tienen que resolver y que están enmarcados en el Tratado Comercial. Bueno, sobre el Poder Judicial, pues ya conocen nuestra posición y además ya hubo una aprobación de la reforma del Poder Judicial, siguen en paro los jueces y algunos trabajadores que, por cierto, aprovecho nuevamente la Constitución, en la Reforma Constitucional, quedan salvaguardados todos los derechos laborales, los salarios de los servidores públicos del Poder Judicial. No hay razón para que estén en paro, ninguna, porque cuando están en paro, el Poder Judicial también hay que decirlo, las órdenes de aprehensión para un delincuente pues vienen del Poder Judicial, entonces, ¿cómo en paro?, y además cobrando sus salarios. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo, respetamos evidentemente, pero no estamos de acuerdo con ello. Y ahora nos va a tocar el proceso de la reforma al Poder Judicial. El 15 de octubre, si mal no me equivoco, sale ya la convocatoria por parte del Senado, para ya unos días, para la inscripción de todos los que quieran participar como jueces, como magistrados, como ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inicia el proceso y ya pues le pediré aquí a la secretaria de Gobernación estar en contacto con el Instituto Nacional Electoral para todo este proceso y también con el presidente del Senado y el coordinador de la JUCOPO para esta convocatoria que se abre ya el 15 de octubre. Y la relación pues es de respeto, siempre ha sido de respeto, pero ustedes saben que no estamos de acuerdo con la manera en que se condujo el Poder Judicial y además estamos de acuerdo, como lo dije ayer en el discurso, es para el bien de todos y todas sanear el Poder Judicial en México. Es falso esta idea de que, como dijo ahí Calderón en una conferencia que tuvo en España, de que viene el autoritarismo. No, es la elección de los jueces, ministros, magistrados por el pueblo de México. Y eso va a ser muy bueno, muy bueno para el país, muy bueno. Todos los que ahora… Digo, claro, hay quien tiene sus intereses ahí, pero quien legítimamente puede estar en contra, yo estoy convencida que se van a dar cuenta que es la mejor decisión.